¡Señores, señores! Bienvenidos a esta gran, gran cocina, la única de todo el planeta, que se llama Precaución. ¡Hombres cocinando! Y me encuentro con el grande, el único chef, ¡Cristian Esquivel! ¡Muchas gracias! Espérate, es que yo hago los efectos especiales, ¡está espérate! ¡Ah, perfecto! Espérate, voy a salir. Otra vez, espérate, no otra vez, ¡bájate, bájate! ¡Cristian Esquivel! ¡Ah! ¡Qué onda, compañero! ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Oye, bienvenida a esta, a tu cocina, la verdad es que estamos muy contentos de que nos visites, sobre todo porque vamos a gorrear tu comida. ¡Ah, adelante! ¡Eso es lo que importa! ¡Ah, que hayas venido! ¡Mmm! ¡También me interesa! ¡Pero la comida me interesa un poquito más! ¡Ah, es que sea convenciero! ¡Exacto! ¡Bienvenido y muchas gracias por la invitación! Me encanta cómo me dio la bienvenida él a mí y yo también. Vamos a la cocina, como me dijeron que era mía. ¡Ah, bueno, buenísimo! Perdóname, si me adueñé, perdóname. ¡Chócame! ¡Muy bien, amigo! ¡No, muy bien! Oye, cuéntame, ¿qué vamos a cocinar el día de hoy? Hoy vamos a hacer dos platillos. ¿Dos? Dos platillos. Aquí ya tengo el mise en place, que en la cocina se conoce como el pre, la preparación de todo esto. Yo hago lo mismo que tú, nada más que yo lo pongo todo en mi cocina, así, va, aquí, va, de allá, de acá. Pero tú... No, sí, no, nosotros ya por estandarización y todo eso... En el topercito bonito, todo coqueto. Ok, perfecto. Te vamos a hacer mise en place. ¿Y qué vamos a cocinar el día de hoy? Hoy vamos a hacer un ceviche de coco, totalmente vegetariano. Ceviche de coco. Ceviche de coco. Ay, mírense, ¿y qué más vamos a hacer aparte de ceviche? Porque dijiste que vamos a hacer dos platillos. Sí, dos platillos. El segundo es atún sellado, acompañado de un risotto negro, que lleva, pues, la coche con un toque mexicano, obviamente. ¡Jale! Tenemos por ahí los ingredientes. Vamos a ver los ingredientes, señores, vamos a ver, porque vamos a degustar esa comida que va a estar súper rica. Y fíjense, muy bien, anote los ingredientes. Por favor. Vale, por favor, uno a uno. Atún sellado con risotto negro. Y necesitamos... 100 gramos de arroz arborio. ¡Ah, Jale! Tú te saltaste los 200 gramos aproximados de atún fresco. ¿Lo que sigue? Le van a hacer 50 mililitros de aceite vegetal o aceite de oliva. Muy bien, 150 gramos de vino blanco. 150 gramos mililitros. Mililitros. Sí, hay un... De agua natural. Medio diente de ajo, por favor, no del suyo, ¿eh? De ajo. Claro. Van a ser 200 gramos de huitlacoche. ¡Órale! ¿A poco hay latas de huitlacoche, ya mírame? Claro. O una lata, ya las venden en las tiendas departamentales, ya las venden. Pero eso es para las señoras que no tienen mucho tiempo. Media cucharadita de cafetera de sal. Media cucharadita de cafetera de sal. Sí, porque hay cuchara sopera, hay cuchara... Cafetera, hay cucharón, cucharita, cucharón, petera. Así es. Y luego va a ser crema ácida o crema para batir. Ok, la crema ácida es muy fácil de conseguir, ¿verdad? En donde sea. Sí, se la pide a su suegra y va a ver si no va a salir ácida. Me cae que sí. 20 gramos de queso gouda. Y 20 gramos de queso parmesano. Una pizca de pimienta negra. Un cuarto de poro, porque lo venden por pieza. Yo creo que nada más vamos para el cuartito de poro. Tantito. Y se va a hacer pura decoración. Ok, hojas de pasote, chicas de preferencia para decorar. Así es. Y tenemos otra receta todavía, que esa es la de ceviche de coco. Necesitamos... Coco entero, chico. Perfecto. 150 gramos de jugo, reservamos del jugo del coco. Ajá, de la pieza que vamos a pelar. Vamos a ocupar cebolla. Ok. 20 gramos nada más. 20 gramos de jitomate. Y un manojo de hojitas de cilantro. Aproximadamente en la 10. 15 hojitas. Ok. 100 gramos de chile serrano. Sí. Tres piezas de limón, que son aproximadamente el jugo... El zumo de limón son 100 mililitros. Ok. Y sal, pimienta al gusto. Y por último... Un aguacate. Aguacate. Pues vamos a darle, compadre, porque esto ya se me hizo agua en la boca con tanto ingrediente que está bien rico y que aparte todo lo puede encontrar en el mercado de su casa. Sí, mira, si me gustas ayudar a ir exprimiendo unas... Totalmente... El cítrico. A mí se usa las naranjas. Claro. Ya te las paso de este lado, si quieres. Luego las agarro. Deberías de ver, ¿eh? ¿En serio? Sí, sí. Bueno, primero y al último la pasamos por colador. Bien. El chef me dijo, antes de que entres a la cocina te voy a sanitizar, ponte los guantes. Bueno, casi, casi me agarraba con la manguera y mire nada más, ¿eh? Qué buena técnica. Es en todos lados, en todos lados. En casa. Eso está bien, ¿eh? Míjate nada más. Oye, ¿lo vamos a colar? Sí, al último, al último. Al último, lo colo. Tú sí que lo vea. Voy a ir cortando mi jitomate. ¡Órale! Todo lo que lleva el ceviche. El ceviche de plano. Así es. Voy a cortarle las semillas, voy a quitarle las semillas totalmente. Las semillas, sí, porque la semilla que inflama, le quita sabor al tomate. Es que germina. Cuando se moja, ese se germina y se retornan los dientes. Es muy incómodo. Yo por eso digo, no, semillas no, bye. Aparte luego se van ahí a la apéndice o algo así, vesícula. Ándale. Ya se anda tapando y bueno. Así es. Un relajo. Oye, Chevy, tú cuéntame, ¿de dónde eres? ¿Eres aquí de México? ¿Dónde aprendiste a cocinar? Mira, yo soy del estado Tlaxcala. ¿De Tlaxcala? Huele. Y pues yo radico, ahora sí que en la ciudad. ¿Aquí? Sí, totalmente. Tengo 10 años aquí. ¿Qué mujer te trajo por acá, eh? Ah, pues sí. Ahora resulta de que casualmente lleva 10 años aquí y no más nada. Mira, está rojo, se puso. No lo digas porque luego las fans te van a dejar de querer. Mejor te divorcias de tu mujer antes de que las fans te dejen. No, no, claro, este, pues sí, soy. Oye, ¿el limón también aquí? Sí, también todo. Vamos a colarlo. Ajá. Y ahorita estoy cortando Petit Brunois, como se conoce en la cocina. Petit, ¿cómo? Brunois, Brunois. Brunois. Primero sería como julianas y ya cuando se vuelven cuadritos. Así es. Se llama Petit Brunois. Aquí es como cuadro chico, cuadro delgado, algo así. Si usted que ahora que compre su cuaderno en la papelería, tengo un cuaderno Petit, ¿cómo? Petit Brunois. Un cuaderno Petit Brunois. Y que no le entienda le dice, cuadro chico, cuadro grande, ya, se acabó. Claro, y luego seguimos con un toque de pepino nada más. Es sugerencia porque hay gente alérgica. Ah, claro. Y también sin semilla porque la semilla se llama. Vamos, totalmente. La verdad es que Cristian es este. Lo está rifurando bien nada más el estilazo para picar ahí. Y cómo picas bien, Manuel. No ha decido mucha gente esto. Pero vamos, señores, vamos a un corte. Regresamos. No se vaya. Está en precaución. ¡Hombrez, cocinando! Estamos de regreso, señores. Y miren, ya avanzamos un poquito. Ya lo que hicimos en lo que estábamos en los cortes comerciales fue picar bien, bien el pepino. Vamos a picar también en cuadritos lo que es el coco. Y ahora, ¿qué vas a hacer? Y tomate, también voy a hacer cebolla. Todos los ingredientes picados los vamos a agregar aquí. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque vamos a marinar. Vamos a dejar ahí marinar todo para que agarre el sabor de los ingredientes. Y obviamente lo que queremos es que agarre el sabor del coco. Claro. A ver, échale ya. Ya colé el limón y la naranja. Acuérdense. Exprimí la naranja, exprimí el limón y ahorita ya está colado. Con este lo colé mientras estaba ahí. Mientras tanto... El coco limpio, ese vamos a reservar. Yo lo reservé aquí, punto. ¿Por qué? Para que ablande el coco. Ah, ok. ¿Vean? El agua de coco. Así es. Mira nada más, tantito. Fíjate que ese ceviche, ¿de dónde lo sacaste? Porque nunca me habían puesto a hacer algo así con coco. Pues es como yo trabajo precisamente en un lugar empresarial. Ajá. Pues ahora sí estamos a la exigencia del cliente. O sea, luego de repente ya se organizan todos los eventos y todo y hay alguien vegetariano. Y así. Y así se... Y así sucesivamente. Ese coco parece queso, pero es re bueno. Así es. Y ahorita vamos a licuar lo que traigo un toque de tomate, el chile. ¿Cuál va? ¿Y un poco de cilantro? ¿A ti te gusta mucho el chile? O le pones poco, o le pones poco. ¿Digo por qué? Un poquito, poquito, poquito. Que le puede gustar muy picante, otros no. ¿No? Pues ahora sí es de cada quien. Cada quien su gusto, ¿no? Así es. Ah, muy bien. Como decía mi... Chámela, chámela, deja, yo te ayudo. Como decía mi amigo Juan Gabriel. Lo que se ve no se juzga, o sea, es de cada quien. Aquí mismo le vamos a ir agregando sal. ¿Acá el chile? Ok, aquí. Aquí. No, el chile es totalmente licuado. Lo licué con un poco de chivo que se reservamos de coco. Y aquí le vamos a ir agregando. Listo. Ahí está. Fíjense nada más. A esto le echamos jitomate, ¿sí? No, tomate. Tomate. Un poco de tomate. Epazote, chile y un poco de jugo también del de coco. Así que no se lo vaya a tomar, por favor. Porque luego también el agua de coco como que llena demasiado y luego ya uno no quiere comer. Ahora. Ahora vamos a colar. Síguela ya mientras yo. Hay gente que le gusta así sentir todo el saborcito de los trocitos del cilantro, del epazote. Y pues no, bueno, en esta ocasión lo vamos a colar todo. Mira. Para que quede limpio, suave y no tenga semillas. Y listo. Y esto está bien rico. Luego, ¿qué sigue? Luego lo vamos a reservar. O sea, que mariné o cómo? Marinar. Así es. Marinar. Hay dos cosas diferentes. Lo que es macerar y marinar. ¿Qué es macerar? Macerar son cosas de sólidas a líquidas. Ok. Por decir, los purés. Ok. Así se deja macerar una carne. Ok. Así. Ok. Yo pensaba que todo era marinar. No, no, no. Marinar es lo que estamos haciendo. Dale. Ya está. Y luego le muevo. Vamos a quitar todo esto. Hacernos espacio. Ya no sirve eso. Ya tiralo. Ya, ya. No, no, no. No, no, nada de eso. Ok, creciente. Y luego, ¿qué onda? Le vamos a poner un toque de piña que tenemos aquí. Si me gustas ayudar. A ver, yo la pico. Ahora sí. Adelante, a ver. Vamos a supervisarte. Víjate, víjate nada más. Víjate, víjate nada más. ¿Cómo la quieres? Así, así y en cuadritos también. Bruno A. ¿Cómo? En cuadritos, Bruno A. Víjate nada más, ¿eh? Ahí va. Primero, primero despacio para que no te me vayas a sorprender, ¿eh? Claro. Ahora sí, ¿eh? Víjate. Ran, 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 ¡Ah, papá de gregole! Igual te vas conmigo a trabajar. Casi igual que tú, Manu. O sea, velo como segunda opción. ¿Eh? Exacto, sí, ¿verdad? Claro. ¿Qué, no lo hago para la tela o qué? No, sí, sí, claro. ¿Más piña o qué? No, así está bien. Es con esas. ¿Qué más necesitamos? Ahora sí, ya vamos acá a marinar. A ver, vamos a ir probando. Ahí hay cucharitas. Ah, sí. A ver, ahorita veo una cucharita. Ahorita lo busco. ¿Y lo que más necesitamos? Mira, Karina. Con la cucharita. Ya nada más. Pruébalo y ya lo vamos a ir rectificando. Esto se hace así, señor. Así se hace para no meter la cuchara ahí. A ver. ¡Ay, ay! ¿Pica? ¡Ay! No como chile, ¿eh? ¡Qué manchado! Bueno, así es el ceviche. Es un toque de picante. Riquísimo. Porque había aguachiles y los aguachiles obviamente son más picosos. No, riquísimo. En verdad, riquísimo. Perfecto. Vale. Ya ahorita vamos a prepararnos. Vamos a ir a montarlo aquí. ¿Ya de plano? O nos esperamos. No, no, no. Vámonos con el otro platillo mientras no. Sí, perfecto. Órale. Órale, pues. Perfecto. Órale. Entonces, este lo vamos a reservar. Lo guardamos para montar todo de jalón. Este, yo voy a hacer un risotto, de lo cual necesitamos arroz, arborio. ¿Qué es el arroz arborio? Es de la familia mediana de los arroces. Porque hay arroz más grande, mediano y chico. Sí. Normalmente el chico es el que ocupamos en casa. Este es doblemente más grande que el otro. Ya prendió esta, mira. Le dejamos esta que me prendió. Perfecto. Y ahí vamos a poner un poco de aceite. Perfecto. Un poquito de aceite. Ahí vamos a freír. Acá, mira. Lo pasamos acá. Vamos a freír un poco de... De arroz. De arroz. Para que sea el risotto. Para que sea el risotto. Este es mucho más rico. Es como el estilo de lenteja. Para la gente que no ubica el arroz risotto, hay de cuenta que es una lenteja blanca, así como que gordita, redondita. Un poquito más puntiagudita, ¿verdad? Así es. Pero sabe mucho más rico. Y ya lo vamos a freír un poco. Este no se va a enjuagar, no se va a lavar ni nada de eso. ¿Perfecto? ¿Por qué? Porque lo que queremos es el almidón. ¿Para qué? Contiene tres veces de un arroz normal. ¿Tres veces más? Sí, tres veces más. De hecho, es para personas que... ¿Así como yo? ...de ejercicio. Así, mire. Así como yo. Puro mamey, señores. No es lonja. Es ahí, energía acumulada. Así es. Y ya se va a ayudar ahí friendo. Le vamos a agregar la cebolla y el ajo. Lo que queremos es que se sazone completamente. Mire, se va a llevar hasta las puertas de su hogar. Y es el risotto. Risotto rico. Risotto saludable. Risotto bien cocinado. Bueno, ¿y qué más? Y vamos a agregar el ajo, que no lo encuentro. No, no te preocupes. Se pierde el ajo. Ahorita lo encontramos. Mientras tanto, vamos a un corte. Regresamos, señores. Yo estoy moviendo el risotto para que no se queme. No se vaya. Esto está quedando bien rico. Vámonos. Señores, ya estamos de regreso. Y esto está quedando bien, Chico Clugo. Bien. Oye, está quedando bien rico, mano. Adelante, Percibel. A ver, a ver, a ver. Vamos a agregarle un poquito de sal. A ver, a ver, a ver, a ver. Y pimienta. Oye, pero ¿por qué tiene la gente? ¿Por qué está morado eso? Está morado. ¿Por qué? Porque después de freírlo, lo hidrate. Lo hidrate. Lo cual es que son... Aquí los arroces normalmente son dos por uno, como se conoce en la cocina, como en casa. Una taza de arroz, dos de agua. Dos de agua. Espera, espera, pero este es con otro chorrito más. Por cualquier cosa, por si le hace falta. Sí, ese no importa. ¿Por qué? Porque se va hidratando, se va hidratando ese arroz, es así, hasta que quede un poco voluminoso. O sea, todo el volumen. Ya, quédale. Yo todos los fines de semana me hidrato por lo regular. ¿Le hidrato? Por cualquier cosa. Ya me lo recomendaste. Pero bueno, ¿y ahora qué sigue? Y ahora vamos a agregar... ¿Qué es eso? Este es huitlacoche licuado. ¿Huitlacoche licuado? Sí, es para que nos quede una conciencia negra. ¿Hongos del elote echado a perder licuado? Es un hongo... No, para otros países es un manjar. ¿En serio? Sí, es el caviar mexicano. Bueno, a mí no me gusta, pero lo voy a probar nada más porque confío en ti. Adelante de ahí. Vamos a agregarlo, igual que se hidrate. Ya también puedo hacer eso. ¿Qué? ¿No me crees? Ahí está. No, no, sí, claro. Ahí voy yo, ahí voy yo. Es que no brinca. No brinca porque no he visto brincar. Me ayuda ahí con la cuchara y que se integre todo. Mira eso. Envolvente. Así es. Envolvente. En forma envolvente. Así como... Envolvente, vaya, para acá, para allá. Como las estarinas, mezclas y todo eso. Claro, que no se le salga nada de la cocina porque es un cochinalero. Vale. Y ahora ya vamos a agregar... La crema. Yo, 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 yo. Lo que queremos es que quede cremoso. Crema. Bien, nada más. ¿A poco no se le está haciendo agua a la boca? Ahorita con el marido que coma esto... Y en lo que está nuestro risotto, reservamos todo esto. Lo reservamos. Sí. Mientras vamos ya a montar nuestro platillo, que el primer platillo que fue un ceviche de coco. Sí. Que me gustas ayudar, por favor. Claro, claro, yo te ayudo. Yo te ayudo en todo. Tú dime, tú dime. Ya acá. ¿Qué hago? ¿Dónde está? ¿Dónde está nuestro... Ah, ya me lo voy a robar. Yo, 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 yo. Y adelante, mira, aquí está la cucharita. Yo te ayudo, yo te ayudo. ¿Por qué? Sí, aquí está la cuchara. Por favor. Y... ¿Va con caldo o sin caldo? No, primero sin caldo. Ok, sin caldo primero ya. Así es. Nada más esto. Con unas galletitas saladitas o algo así. Yo creo que ya con eso, ¿no? Y ya. Así es. Y ahora... Sí, es suficiente para refrescarse. Y ahora sí ya va el caldito, ¿no? El caldito. Vamos a ver. Así es. Mire cómo me la rifo. Ay, ay, ay. ¡Ah! 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 No pasa nada, no pasa nada. No, no pasó nada. No se vio. No pasa nada. Aquí en la cocina es darle solución a las cosas. Se limpia, se limpia. Claro. Ahí está. Ya, lo limpiamos. Ahora vamos a decorarlo en lo que está en nuestro arroz. ¿Le muevo o ya no le dejo? Sí, por favor. Para que se integre bien el... La crema. La crema. Oye, parecen frijolitos con crema, hermano. No se mantujan. De hecho, es saber tierra. El huitlacoche es tierroso. Uy, mira. No, hombre. Ya están formando aquí, mira. Ahí hay una que hasta quiere tomar, que viene a tomar fotos, que porque nada más, ¿no? Listo. Quiere gorrear la comida. Mira, ¿qué es eso? Una más. Mira, vamos a cambiar de sartén ahí. Así es. Ahí está. Ahí está, mira. Luego, nuestro atún. Ah, no, no, ¿todo de falta? Sí, todo de falta. Pues córrele, carnet, porque si se nos hace corte. Todo de falta. Vamos a limpiar. Rápido. Oiga, oiga, señores, nada más, dígame. Dígame usted, ¿qué le está pareciendo? ¿Qué te está pareciendo esta receta? Pues tú la hiciste. ¿Qué le está pareciendo allá en casita? Muy fresca, de hecho, el atún ahora sí es mucha proteína, tiene mucho omega-3. ¡Órale! Vamos a salpimentar. Sal. O sea, esto sí es una comida, no que usted nada más agarra siempre, ah, huevo con pollo en salsa verde y nopales. O sea, no. Así por eso la gente no come, por eso la gente engorda, porque se llena de tortilla en vez de llenarse de cosas ricas, mira, verdura, proteína, todo, mano. Sí. Y aquí vamos a sellar. Así, nada más sellar. A sellar, sí. Nada más, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va el sellado. Oye, ¿dónde te pueden localizar? Cuéntame un poquito. Pues mira, ahorita tengo un proyecto en puerta, bueno, tenemos, que es familiar el negocio, y pues andamos vendiendo chamorros adobados, pero igual me dedico a esto, si no se me quieren contactar, me llamo Esquivel Cristian, así me buscan en Facebook. ¿En tus redes sociales cómo te encuentras? Así es, Esquivel Cristian. Esquivel Cristian. Si no hay cualquier duda o sugerencia, así ya, o sea, sí sellado. Sí, ahí va sellado. Nada más sellado. Sí, selladito. Tiene que estar más cachono. Mira, mira, ahí está, ahí está el teléfono. No, hombre, la verdad es que está increíble esto. Mira, si me quieres ayudar, ponen unas ramitas de cilantro. ¿Dónde lo pongo? Aquí en la copa. ¿Para qué? Para que se vea bonito y atractible. Ahí adentro. Ahí se lo voy a poner. Adelante. Ahí está, tenemos dos minutitos meses adelante. Vamos a montar. A ver, yo te quito esto, porque esto ya estorba. Ya, vámonos, ya quiero comer. Ya, ahora vamos a ir montando el risotto. Tú, 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 móntale, mano, móntale, porque ya. El risotto, mira, es como lo queda. Ah, quiero comer. Cremoso. Cremoso. Ya me hurte. Cremoso. Esto está quedando riquísimo, señores, ya. Échale. Mientras denle montando para que ya vean y lo terminen. Yo, el queso parmesano, nada más para darle la textura. Ahí. Y, vámonos. Ahí está. Y, vámonos. Vámonos esto, cómo está quedando, ¿eh? Yo soy todo un máster, ¿eh? También, ¿eh? Y ahora sí, dale la vuelta, por favor. Los acabamos. Ay, está selladito. Y vámonos. Ahí, selladito. Otros diez segunditos y vámonos. Ójale. ¿A poco no se le está antojando ya en casita? Fíjense nada más. El mejor programa de cocina, Precaución, Hombres Cocinando. ¿Usted se lo imaginaba? ¡Ah, hombre! Está riquísimo. Ya casi terminamos. Adelante. Tú me dices y ya. Adelante. ¿Ya quedó? ¿Ya quedó? Sí. Ese selladito. ¿Por qué? Porque nada más no se cose por dentro. Ok. ¿Y luego qué le vas a hacer? Aquí lo voy a cortar, mira. Aquí se ve luego luego. Lo voy a ir cortando. Uy, nada más. Uy, nada más. Mira. Ójale, papá del gringo. Hombre, mira. Ya, mire, mi agua. ¡Ah, la boca! Riquísimo. Y ya. Oye, pues muchas gracias, mi querido Chef. Recuerda acompañarlo con unas galletitas estas de las alanas y demás. Y le ponemos un poco de puero frito y listo. Listo. Y mire, yo le voy a dar nada ahí. Ahí está, señores. Precaución, Hombres Cocinando. La verdad es que Cristian Esquivel, muchas gracias, Cristian, por haber estado con nosotros. Y entren a la página de Facebook, que es Los Puerquísimos, y ahí me encuentran también. Ay, no estás hablando de mí, ¿verdad? No, no, no. Ay, no, ya vamos a un corte, porque este nada más vea lo que dice. Ay, qué bárbaro. ¡Suscríbete al canal! Gracias.